Estamos aquí, se ve a toda la familia, le llaman aquí en el teclado y tú sabes, con un Medina. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. 30 segundos, mandan 30. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos. Estar aquí en casa de mi hermana Gladys, extrañamos a Maribel que no estuvo con nosotros, pero a Mabel también que es la hermana mayor, pero por lo menos los que estamos aquí pues estamos disfrutando y que Dios los cuide a todos. Felicidades. 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 Ay, qué lindo. Gracias. Mami, mami, di algo para las cámaras. Salud, un brindis. Salud, seguro. Vamos a brindar por la salud, por la felicidad, por el amor, por, wow, porque Dios es real en nosotros, eso es lo más importante. Y por un pronto, hermano, lleno de bendiciones. Amén. Salud. 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 Madre mía, no, no perdimos lastoces para nada. Y a las ocasiones censan, que el mundo es todo de la zona. Y en la ocasión número 10. Y a las loc迫, como público queraste en este caso para la munición. ¡Gracias! ¡Gracias ¡Felicidades papito! ¡Felicidades! ¡Sigue teniendo! ¡Llata! ¡Suscríbete al canal!